Una joven fue encontrada en un barril lleno de cemento y se supo que antes de terminar allí fue sometida durante 44 días a terribles torturas. Junko Furuta era una joven adolescente que vivía en Tokio con una vida bastante normal, hasta que una pandilla de adolescentes entre 15 y 18 años la secuestró, adolescentes que presuntamente tenían conexiones con la mafia de este país. Al secuestrarla la obligaron a llamar a sus padres y a decirles que nunca iba a volver, cosa que impidió que la policía la encontrara. ¿Pero qué pasó en esos 44 días que la tuvieron en cautiverio? Primeramente cabe aclarar que dichos adolescentes y otros hombres ajenos a la pandilla abusaron sexualmente de ella en repetidas ocasiones para un total de más de 400 abusos. Pero aparte de esto, fue humillada y torturada de muchas otras maneras pues la golpeaban y le hacían comer insectos y beber orina, entre muchas otras cosas más terribles que aquí no puedo mencionar. Así que estos 44 días fueron para la chica un verdadero infierno. Finalmente, después de este doloroso periodo, Junko falleció pues el líder adolescente de dicha banda estaba molesto por perder un juego, así que escarbó su furia contra la chica prendiéndole fuego. Tres meses después encontraron a Junko en un barril lleno de cemento y personalmente para mí no se hizo justicia. Pues al ser sus 14 adolescentes, al líder de dicha pandilla Hiroshi Miyano solo le dieron 13 años de prisión y a los demás cómplices solo 8 años. Así que cuéntame en los comentarios qué opinas sobre este caso.